Bernal Jiménez, quien fuera financiista durante la campaña política anterior en favor del partido Progreso Social Democrático que presentó al hoy presidente de la República, Rodrigo Chávez, como candidato tendrá que vendir cuentas este lunes ante los diputados. El Tribunal Supremo de Elecciones contabilizó por parte de Jiménez un aporte económico de 32 millones de colones. Sin embargo, también en declaraciones previas en ese mismo foro legislativo, el exdirector del fideicomiso Costa Rica Próspera detalló cómo el ahora mandatario gestionó una donación de Jiménez por 15 mil dólares. Bernal Jiménez, en la actualidad, es director del Banco Central de Costa Rica por designación precisamente de esta administración. Y es fuertemente cuestionado su papel como importador de arroz, dado que en muchos círculos se sostiene que la denominada ruta del arroz fue ejecutada para beneficiar a Jiménez y otro pequeño grupo de empresarios importadores de no pagar el arancel del 30% vigente antes de la medida de la presente administración.